Efectivamente, Jorvil, como tú lo dices, hoy en horas de la mañana, a eso de las seis y media de la mañana, recibí una llamada por parte de la inspectora de policía del corregimiento de Salsur, en el que me indicaba que teníamos una embarcación de tipo carga llamada Yosua, con alrededor de 94 migrantes, entre ellos varios menores de edad, de brazos, mujeres en embarazo. Con diferentes migrantes, al parecer nacionalidad haitiana, manejaba muy poco el español, entonces era como muy poco lo que se podía entender o establecer con ellos la comunicación. Dentro de lo que ellos nos informaron o lograron, o se logró establecer por parte de la inspectora y las autoridades que la acompañaban, era que estas personas venían siendo transportadas desde el municipio de Turbo, que tenían alrededor de dos días de venir navegando en esta embarcación, y que ésta empezó a presentar fallas. Que el capitán de la embarcación, en el momento en el que la nave empezó a presentar las dificultades o las fallas, hizo varias llamadas y, a la altura de Terrón de Azúcar, al frente de la playa Rufino, o conocida como Rufino, en jurisdicción de nuestro municipio de Acandí. Este fue interceptado por otra lancha, en la cual se embarcó y dejó a la deriva a estos migrantes, junto con la embarcación de carga en la que los transportaba. Básicamente, estas personas fueron encontradas por una lancha de carga del municipio, que se llama La Manuela, esta venía de regreso, de dejar sus productos en el corregimiento de Sanzurro, y los halló en el camino, los remolcó hasta la estación de guardacostas, que tenemos en la bahía de Sanzurro. Es aquí donde las autoridades ya iniciamos todo el procedimiento para ayudar y socorrer a estas personas que quedaron a la deriva, por culpa, como ya te decía, de los transportadores ilegales de migrantes. Los mismos fueron atendidos por parte de la Armada, la Administración Municipal y la Policía, quienes en conjunto se coordinó el traslado seguro de ellos, y custodiados por parte de la Armada, hasta las oficinas de Migración Colombia en el municipio de Turbo. El mensaje para la comunidad es estar todos prestos y atentos ante la llegada de la comunidad migrante. Tenemos que entender que son personas que vienen pasando una serie de dificultades, no son enemigos, no son personas apersas a nosotros, o que tenemos que tenerles miedo, huirles, en lo posible es informar inmediatamente, sepamos de la presencia de uno de ellos, informar a las autoridades, informar al municipio, si se está en zona rural, pues informar a los inspectores rurales que tenemos nosotros en los corregimientos. Por parte de las autoridades necesitamos mayor coordinación. Las autoridades debemos coordinarnos, debemos coordinar y planear todo respecto al tratamiento de esta población, porque año tras año viene agobiando al municipio de Acandí, a nuestros corregimientos y a la fecha no tenemos una ruta clara de cómo las administraciones municipales darle tratamiento a este flagelo, que por demás siempre nos deja una cuota dolorosa, que es el fallecimiento o el sufrimiento de personas que vienen de su país, ante guerras y situaciones bastante difíciles y adversas para ellos. La falta de coordinación entre las autoridades está generando que estas personas lleguen a nuestro país y lleguen a nuestro municipio y a nuestro territorio y terminen siendo unas víctimas fatales de toda la red que está trazada en torno a ellos y nosotros también como autoridades por nuestra, podríamos decirlo, descoordinación, estamos contribuyendo a que este flagelo se siga incrementando y estamos dejando las líneas o las rutas para que la delincuencia y la trata de la población migrante siga siendo un negocio muy lucrativo en nuestro país y en nuestra región. Entonces el llamado es a que nos coordinemos, a que efectivamente creemos una ruta efectiva, clara para darle tratamiento a una situación que es muy difícil porque estamos tratando con humanos y a todos nos toca ver las condiciones tan deplorables en las que siempre tenemos que hallar a estas personas.